El gobernador de Arauca desde el municipio de Saravena anunció cuatro proyectos de inversiones para los municipios de Saravena y Arauca. También dio a conocer la noticia de que Arauca quedó libre de fiebre aptosa con vacunación. En el municipio de Saravena el gobernador del departamento de Arauca anunció cuatro importantes proyectos para los municipios de Saravena y Araucita. El primer tema fue la certificación que le dieron a Arauca declarada libre de fiebre aptosa con vacunación. La certificación de zona de libre aptosa, eso es un triunfo para los ganaderos de nuestro departamento de Arauca. Quiero felicitar a todos los ganaderos, agradecerle porque siempre han estado ahí, siempre han estado confiando en el Estado, en el gobierno departamental, en los gobiernos municipales y el solo hecho de haber logrado este triunfo no merece sino reconocerle e invitarlos a seguir trabajando de la mano. Aquí su municipio, Wilfredo, fue también certificado, el departamento de Arauca, específicamente el municipio de Saravena. Así que para los ganaderos del Piedemonte, de la Sabana, nuestro departamento de Arauca, mil felicitaciones y invitarlo a que sigamos trabajando de la misma forma. A todos los presidentes de los siete comités ganaderos, a los presidentes de las asociaciones que existen en el departamento de Arauca y a cada uno de los afiliados a ellos, felicitaciones. El gobernador del departamento de Arauca, José Facundo Castillo Cisneros, manifestó que se viene realizando un trabajo en conjunto con todos los gobiernos municipales. Como gobierno departamental, desde la mano con los gobiernos municipales, de la mano con cada uno de los equipos de trabajo, tanto departamental como municipal, de la mano con la asamblea y los concejales, aquí estamos apoyándolos y por eso queremos felicitarlos. Hoy este es un triunfo para nuestro departamento de Arauca, debemos seguir trabajando y estar unidos para que entre todos contrarrestemos el flagelo del contrabando, que es lo que más nos agobia por el tema de la cercanía con Venezuela. Así, alcalde, que esta es una excelente noticia que queremos hoy celebrar con pie derecho y decirle a todos los ganaderos del departamento de Arauca que siguen confiando con el gobierno departamental y los gobiernos municipales. El alcalde del municipio de Saravena, Wilfredo Gómez Granado, dijo que con esta buena noticia iniciará a exportar carne desde el Sarare. Gran felicidad, soñar que podemos, señor gobernador, exportar carne y que podemos entrar en esas cadenas comerciales tan importantes. Por eso esta certificación era importante y eso no es gracias al esfuerzo del trabajo departamental ni municipal, es gracias al esfuerzo en conjunto con todos los ganaderos, con todos los productores, con los comités de ganaderos, sus líderes, que hemos podido llegar a esa magnífica certificación. Es una excelente noticia que nos da el ministerio y que nos posibilita hacia algo que soñamos en el sector productivo y en el sector agropecuario. En algún día llegar a esas cadenas internacionales y en algún día poder exportar, señor gobernador. Espere un informe más sobre los proyectos anunciados por el gobernador del departamento de Arauca para estos dos municipios de esta región del país.